¿Qué te pareció el partido de la infelicidad? ¿Se logró un buen triunfo? ¿Qué te pareció el partido? Bueno, me pareció que teníamos unas buenas ganas de entrar porque queríamos jugar con el Edima y lo hicimos bien en el primer C, bueno en el segundo C nos complicamos nosotras mismas pero bueno, supimos manejarlos, el nivel de la Vallejo está ahí, podemos siempre mejorar con el profesor y bueno, fue un buen partido ¿Cómo ves este Vallejo de esta temporada con respecto al campeonato que ya se está jugando? Tal nivel, como siempre, gracias a Dios, la chica que viene se acopla y el juego no cambia entonces siempre trabajamos para que ese nivel no baje y poder siempre dar un buen partido ¿Qué has visto mejor ya en este campeonato? ¿Estás armando muy bien? ¿Cómo ha sido tu formación en estos días que has estado de pala? Bueno, como el entrenamiento es fuerte, así que también ponderle muchas ganas, más tranquila ya la experiencia de cada partido te hace que tengas más nervios de frío, más nervios de acero ¿La invitación a los hinchas de la UCB para que acompañen al equipo la próxima semana? Sí, claro, que nos sigan, que estén ahí en la página UCB, que dejen sus comentarios para poder sentir el apoyo desde lejos al menos ¡Gracias!